La señora Ana, muy mala esa señora, nos trató muy mal, a veces le gritaba muy peor. Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. Fernando del Solar quería volver con Ingrid Coronado, pero Ana Ferro se lo envidió. Hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y se hubiera puesto la cosa todavía peor. Después de la triste pérdida del conductor Fernando del Solar, la polémica no deja a la viuda, Ana Ferro. Después de los fuertes contratiempos legales que tuvo con Ingrid Coronado, ahora Ana Ferro una vez más está en el ojo del huracán. Por las declaraciones de la ex empleada doméstica, del argentino, en las cuales Ana Ferro queda muy mal parada. Muy triste porque no pensé que fuera a terminar así. A través de un video del canal del periodista Mitch Rubalcaba, la ex empleada doméstica, llamada Ángeles, rompió el silencio y no se guardó absolutamente nada a la hora de hablar de Ana Ferro. Ella aseguró que Ana trataba muy muy mal a Fernando del Solar, y que él quería regresar a los brazos de Ingrid Coronado. Cuando me enteré, quería correr con él, pero... De acuerdo con lo declarado por Doña Ángeles, Ana Ferro la trató a ella muy mal desde siempre. Incluso ella menciona que no asistió a la ceremonia de despedida de su patrón para no toparse con Ana. Además de que aseguró que Ana hizo una lista de las personas que de plano no podían entrar a despedirse de Ferro. Hubo mucha restricción, creo que hubo una lista para que no pasara. Doña Ángeles dio a conocer que Ana no la dejaba trabajar porque ya estaba grande, como si quisiera que ella renunciara, pero al final en pocas palabras la corrió. Ahora sí cuando lo estaban velando. Ella no dudó en dar detalles respecto a la convivencia de la pareja que se casó, tan solo tres meses antes de que Fernando tristemente perdiera la vida. Incluso en su momento se dijo que Fernando ya sabía que iba a perder pronto la vida, y que por eso Ana, en pocas palabras, lo orilló a casarse con ella, para que le dejara algo de dinerito. ¿A qué me paro si la señora a mí no me llevaba bien con ella? Doña Ángeles aseguró que Fernando era una persona muy, muy agradable, pero que desde que llegó Ana, Fernando cambió muchísimo, que se fue apagando poco a poco. Ella dijo que porque yo ya estaba grande. Por si fuera poco, la trabajadora del hogar reveló que contrario a lo que Ana Ferro sigue presumiendo en redes sociales, ella nunca trató bien a los hijos de Ingrid Coronado. Y es que según su versión, solo los trataba bien. Cuando Fernando estaba presente. Que ella no podía trabajar, me ponía muchos límites. Pero lo que sin duda alguna le dio un giro enorme a la entrevista con Doña Ángeles, fue cuando ella confesó que Fernando del Solar, si quiso retomar su matrimonio con Ingrid Coronado, y que si Ana no hubiera aparecido en la vida del conductor, esto sí hubiese sucedido. Me prohibió subir a las recámaras, yo no podía subir a las recámaras hasta hacer el aseo. Ángeles incluso comentó que un día se lo preguntó directamente a Fernando, diciéndole, le gustaría regresar con Ingrid, está a gusto con Ana, y fue cuando comenta que en una ocasión, él le dijo que sí le gustaría regresar con la también conductora Ingrid Coronado. Me dijo que yo nomás me iba a dedicar a lo de abajo de la sala comedor. Cabe mencionar que ante los ojos de Doña Ángeles, Ingrid Coronado nunca fue la villana, la mala de la telenovela, además de que tacha directamente a Ana Ferro de ser la responsable de la pérdida de Fernando del Solar, pues según su historia, la esposa del argentino se negó a que lo llevaran al hospital, el día en el cual él tristemente perdió la vida. Una historia que definitivamente, a pesar de que el protagonista ya no está con nosotros, sigue dando mucho, mucho de qué hablar. Fernando del Solar e Ingrid Coronado parece que tenían el matrimonio perfecto. Tristemente, Fernando se enferma, las cosas se complican, y bueno, por una cosa y otra, este matrimonio llega a su fin, y después de un tiempecito, Fernando del Solar conoce a una maestra de yoga que dice tener muchos estudios, y ella se llama Ana Ferro. Ellos se casan, y tres meses después, Fernando del Solar pierde la vida. Ahora, a través de una entrevista, una empleada doméstica, o bueno, ex empleada doméstica de Fernando del Solar, hace tremendas revelaciones acerca del argentino y de la viuda de Fernando del Solar, asegurando que ella es la verdadera mala del cuento. Ella incluso comentó que el día en el cual Fernando pierde la vida, Ana Ferro hizo una lista de muchísimas, muchísimas personas que no podían pasar a despedirse a Fernando. Con sus propias palabras, Doña Ángeles comentó, ¿A qué me paro allá? Si yo no me llevaba bien con la señora. Además, dejó entrever que Ana Ferro fue la responsable de que Fernando la despidiera, pues ella lo orilló a tomar esa decisión, así como de manipularlo por ahí, decirle, oye, como que ya no está trabajando bien, ya no está haciendo esto, lo otro, y la corren. Con sus propias palabras, la señora Ángeles comentó, Ella me dijo que yo ya estaba grande, que ya no podía trabajar, me ponía muchos límites, me prohibió subir a las recámaras, yo no podía subir a las recámaras para hacer el aseo, había otra persona conmigo. Me dijo que yo, nada más, me iba a dedicar a la sala, al comedor, la comida, la cena, y los fines de semana que íbamos a Cuernavaca. Meses antes de que Fernando perdiera la vida, pues él se casa con Ana Ferro en una ceremonia que muchos tacharon como algo raro, algo diferente, pues decían que Fernando ya no era el mismo, que desde que conoció a Ana Ferro, ese conductor argentino tan alegre, con tanta chispa, ya no estaba, que era como si Ana prácticamente le hubiera chupado la energía, la vida en general, y que definitivamente las cosas cambiaron. Con sus propias palabras, doña Ángeles comentó, el señor Fernando era una persona muy agradable, pero desde que llegó ella, yo sentí que se fue apagando, ya no era el mismo. Además, reveló que cuando estaban los hijos de Ingrid coronado, ella, Ana Ferro, no dejaba que ellos vieran a su papá, o sea, les prohibía absolutamente ver la tele, subir al cuarto con su papá, verlo tan siquiera, convivir con él, era algo bastante complicado. Sin embargo, como nos lo mencionan aquí, lo que da un giro bastante grande a esta entrevista, es cuando ella platica, que durante una ocasión, ella le dice a Fernando del Solar, que si le gustaría regresar con Ingrid coronado, y él dice que sí, pero de repente aparece Ana Ferro y cambia absolutamente todo. Con sus propias palabras en la entrevista, la señora Ángeles comentó, yo le pregunté a Don Fer que si se sentía a gusto con ella, le dije, Don Fer, ¿a usted le gustaría regresar con Ingrid? A mí me gustaría que regresaran por sus hijos, y en una ocasión me dijo que sí, pero después dijo que no, cuando ya llegó la señora Ana. Y obviamente la señora Ángeles habla bastante feo de Ana Ferro, pero no diciendo, no señalándola, diciendo, no es que es así, se viste a Saeslav, sino diciendo cosas bastante tristes, diciendo, yo me siento muy mal, porque por responsabilidad de esa señora, Fernando perdió la vida. Con sus propias palabras, la ex empleada doméstica de Fer del Solar Cometa, es una señora muy déspota y no tiene educación. Yo nada más estudié la primaria, pero tengo educación y sé cómo tratar a la gente. Ella tiene muchos estudios, pero es muy déspota. Además, comenta que el día en el que Fernando pierde la vida, él ya estaba algo mal, él se sentía mal, y Ana Ferro dijo, no vamos al hospital. Ana Ferro fue la que dice, de plano, vas a estar bien, no te pasa nada, y en ese momento Fer pierde la vida. Definitivamente declaraciones muy fuertes por parte de la ex empleada de Fernando del Solar, que por supuesto dejan muy, muy mal parada a Ana Ferro, sobre todo porque amigos de Fernando del Solar también han hablado de Ana diciendo, sí, ella dice que es esto, que es maestra de yoga, que tiene miles de diplomas, miles de cursos, pero nada de eso es cierto. Ella dice que es una blanca palomita, no es cierto. Ella dice que cuidó demasiado a Fernando, no es cierto. Entonces, poco a poco se está revelando la verdadera cara de Ana Ferro, su verdadera actitud, su verdadero ser, y por ahora ella no ha mencionado nada al respecto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.